Reporte Cien Sí, a ver, hasta el momento lo que está confirmado es lo de 13.34 kilómetros de largo, 2.1 kilómetros de ancho y 400 metros de profundidad. Esto es en Bacadehuachi, supongo. De Bacadehuachi a Zaguaripa. De Bacadehuachi a Zaguaripa. Así es. ¿Y son siete municipios los que abarca esta zona? Son algunos municipios que abarcan toda esta zona y están, como te digo, en evaluación. Todavía se requieren todavía más estudios, no solamente para la exploración, para detectar los minerales, sino también para su aprovechamiento, explotación ya. Sí. ¿Qué municipios son, Rafael? Ay, ahora sí que no hay. A ver, aquí tengo... No los tengo nada, pero van desde Baviste, digo, desde Bacadehuachi hasta Zaguaripa. Aquí estoy viendo Aribechi, Divisaderos, Granados, Guasabas, Nacorichico, Zaguaripa y Bacadehuachi. Es correcto. Son los siete municipios. Así es. Ahora, pero ya estaba nacionalizado. ¿Por qué un decreto para nacionalizarlo ya nacionalizado? ¿No entendí esa parte? Sí, tiene una connotación distinta, Juan Carlos, en este aspecto. Todos los productos que están en la tierra de Bave, en el subsuelo, pertenecen a la nación, pertenecen a la nación. Así es la constitución. Para poderlos explotar, se solicitan permisos especiales y se dan concesiones. Se dan las concesiones y se puede explotar un nacional, un particular, etc. En el caso específico de algunos elementos, esta nacionalización, este decreto, lo que dice es que ya no se darán concesiones para la explotación de litio. Todas las demás se dan concesiones para su explotación, pero en este caso, en este producto, en este mineral considerado estratégico para el desarrollo de México y del desarrollo de las fuentes renovables, se decreta que es específico. Entonces, ya no se van a dar concesiones a particulares. Solamente se da concesión, o sea, el único o la única empresa que lo puede explotar es Litio MX. Sí, ¿dónde está Litio MX? Si uno quiere ir a visitar sus oficinas, ¿dónde se encuentran actualmente? En CENER, en CENER en la Ciudad de México. ¿En CENER? Sí, en la Secretaría de Energía de la Ciudad de México. ¿Ahí está el joven Tadey? Ahí debe estar el joven Tadey, sí. Sí, Pablo Tadey. Es una empresa de nueva creación, entonces oficinas y localidad y infraestructura todavía no tienen, entonces está en el proceso de conformación. Sí, allá está Pablo Tadey, entonces en... El doctor Tadey ya se encuentra ejerciendo desde el año pasado en las oficinas en la Torre de Energía, por Insurgente Sur, en la Ciudad de México. ¿Acá en Sonora todavía no tiene oficinas Litio MX? Hasta lo que yo conozco, no. Sí, por ejemplo, se ha hablado en la pasada reunión de embajadores que hubo en Puerto Peñasco, el gobernador Durazo habló de que se pudiera abrir a particulares algunos contratos en el tema del litio en Sonora. Vamos a suponer que algún particular nacional o extranjero quisiera tener información sobre litio. ¿Con quién se dirige? ¿A dónde va? Bueno, es un concepto un poquito más grande cuanto a lo que es la parte de la explotación del mineral, la parte de enriquecimiento del mineral, la parte de aprovechamiento y la parte hasta la construcción de baterías, toda esta cadena productiva la va, digamos, encabezar Litio MX. Y en todas estas secciones, en cada una de estas partes, en cada eslabón de esta cadena, se van a poder hacer asociaciones estratégicas con compañías privadas, sean nacionales o extranjeras. La Litio MX estará abierto, eso es lo que ha dicho claramente el señor gobernador y ha sido también decretado por el presidente, que en todas estas etapas la participación de la iniciativa privada está abierta a eso y se puede participar cualquiera de estas, no solamente la parte de explotación o de minería, que es la parte de enriquecimiento, también en la parte de aplicación y construcción de baterías. Sí, pero si un inversionista quiere participar, ¿a dónde busca información? Precisamente con Litio MX, que pronto estará abriendo sus puertas en Sonora también, con sus oficinas, hay que entender que es una empresa de nueva creación, el año pasado no tenía ni presupuesto ni nada, este año va a empezar a tener y empieza entonces a ejercer sus funciones de encabezar este esfuerzo nacional. Sí, también el presidente inauguró la primera fase del plan Sonora, la planta de generación de electricidad solar en Puerto Peñasco, esto que hizo el presidente este fin de semana en Puerto Peñasco, este viernes en Puerto Peñasco, ¿qué significa que ya va a empezar a funcionar y a dotar de energía eléctrica esta planta de Puerto Peñasco? No sabes qué tan felices estamos por este paso tan grande. Juan Carlos, tú me has entrevistado muchas veces desde la universidad cuando estábamos impulsando desde ahí, desde los laboratorios, la aplicación de energía solar y ver que digitalizado ya el esfuerzo de tantos años en una planta mexicana de esta magnitud, pues ha sido, ya he recibido muchas notificaciones de los colegas solares del resto del país. Esto significa dos cosas, primero ya se echó a volar, ya está funcionando, ya está entregando energía la primera fase, la primera parte, la primera sección de esta planta de un giga, esta parte que está funcionando ahorita es de 120 megawatts, ya está interconectada, ya está interconectada la red, ya recibe la energía que nace, que es el que controla la red nacional, y esa primera parte está interconectada al sistema nacional, al sistema de Sonora, digamos. Está construyéndose la vía hacia Baja California, hacia Mexicali específicamente, y las otras secciones empezarán a prueba pasando corriente al sistema de Baja California, que todavía no está conectado, pero en eso empezarán las pruebas en los próximos meses para solicitar interconexión. También significa que está en construcción la segunda etapa, que son 300 megawatts que empezarán en operación el próximo año, en 24. Entonces, lo que inauguró el presidente son 120 megas ya funcionando, ya conectados a la red del sistema nacional eléctrico. Sí, hoy en la mañana, bueno, publica Sergio Sarmiento una columna que se llama Plan Sonora, y cuando la leí, no sé si citar este famoso dicho mexicano de buscar de tres pies al gato, o el clásico de Peña Nieto, ningún chile les embona, bueno, no sé, usted me va a explicar. Dice aquí Sergio Sarmiento, y cita Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, y especialista en energía, que escribió en Energía Debate, que la de Puerto Peñasco será la central más grande del país, pero también la que tenga el costo unitario de inversión más alto. Esto es registrar el costo más elevado por megawatts de electricidad. La razón es que la inversión se está realizando en una región con los precios marginales de corto plazo de energía eléctrica más bajos del país. Hay una alta concentración de centrales fotovoltaicas en el estado de Sonora, casi mil megawatts de los cinco mil cuatrocientos que se encuentran instalados en el país, y no se cuenta con una capacidad adecuada de transmisión para evacuar los excedentes de producción a otras zonas del país. Esto que cita Sergio Sarmiento, ¿qué opinión le merece Rafael Cabanillas? Pues que es una visión a muy corto plazo, muy inmediatista. La transición energética no está viendo futuro, está tratando de minimizar el inicio de la transición energética del país. Esto es lo que estamos viendo los honorenses y lo que esta gira número veinticuatro del presidente, que es histórica por muchas razones y entre ellas por esta, que es que empieza la transición energética. El país finalmente inicia ya con esta planta el incremento de la participación de las fuentes renovables en su matriz energética. Y bueno, pues estas críticas siempre van a venir. No hay pues mucho que argumentar con una visión tan pequeña, pero para los honorenses significa un paso enorme. Estamos asegurándole a las generaciones próximas la energía suficiente, no solamente para satisfacer sus necesidades de casa de confort interno, sino también la parte de movilidad eléctrica que estamos esperando que en poco tiempo no llegue. Ya nuestros hijos comprarán automóviles eléctricos y se tendrán que surtir de energía sin fósil, como es la energía que nos va a proporcionar esta planta. Entonces, pues esas críticas, desde mi perspectiva, carecen de una visión de largo plazo. Sí, ha de querer, Sergio Sarmiento, que se lleven la planta a un lugar donde haya muchas nubes, ¿no? Me imagino. Pues una cosa por el estilo. O a la selva. A la selva o al bosque, no sé. Y de veras el costo que está teniendo es muy bajo, es muy bajo por muchas razones, porque cuando uno hace el análisis de dónde colocar la planta, es qué tan seguro está tu combustible para poder estar produciendo a lo largo de los años. Y bueno, pues la historia geológica de Sonora es que el combustible solar está por aquí desde hace mil años, y parece que seguirá haciéndolo en la forma tan abundante como está. Muy bien, Rafael Cabanillas, muchas gracias por tomar esta conversación. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Salud. Es el director general de Energía de la Secretaría de Economía, Rafael Cabanillas.